Sos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Sos la mejor Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto Más que un orgullo Es una pasión Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto La familia Titanitos Llegó, llegó al carnaval ¿Será que terminó La esclavitud? Naciones Bantué Poblaron mi país Vivían en libertad O era solo una ilusión Hechiceros africanos Con su mar que alea mi corazón Y el mar ya Diosa del mar Con su belleza Cautivo mi carnaval Sabes y no lo olvides Que el moreno Con su vida rejo al suelo Pregunten al creador Que en pintosa acuarela Que en pintosa acuarela Que en pintosa acuarela Que en zona de cuerdas Quiso grande a mi bello país Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Porrocoto chas chas Sonó mi tambor Que el negro baila de emoción Tango, canto, pesada Que la noche uruguaya Que con ventillos se viste tricolor Que en la avenida Quitan gritos y señor Hermosa Hermosa celeste Campeona del mundo Campeona de América Sos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Sos la mejor Sos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Sos la mejor Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto Más que un orgullo Es una pasión Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto La familia titanitos Llegó Llegó Al carnaval Será que terminó La esclavitud Naciones bantúes Poblaron mi país Vivían en libertad O era solo una ilusión Hechiceros africanos Con su mar que aleja en mi corazón Y el mar ya Diosa del mar Con su belleza Captivó mi carnaval Sabes Y no lo olvides Que el moreno Con su vida Regó el suelo Pregunten al creador Que en pintosa acuarela Que al sonar de cuerdas Hizo grande a mi bello país Pregunten al creador Que en pintosa acuarela Que al sonar de cuerdas Hizo grande a mi bello país Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Ocoto boracoto chas chas Sonó mi tambor Que el negro baila de emoción Tango, canto, pensaba Que en la noche ocupaba El conventillo se viste tricolor En la avenida Y tan grito, sí señor Hermosa Hermosa celeste Campeona del mundo Campeona de América Somos mi vida Somos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Somos la mejor Somos mi vida Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi eterna inspiración Somos la mejor Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto Más que un duro Es una pasión Es una pasión Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto La familia Titanitos Llegó, llegó al carnaval Mi bandera tricolor Mi bandera tricolor Mi bandera tricolor Flamea en lo más alto La familia Titanitos Llegó, llegó al carnaval La familia Titanitos Llegó, llegó al carnaval Mil sonar Mil sonar Prinos ma formale Más que un duro Tiró La milion Top